Tenemos un roster que yo personalmente soy fan. Ya no porque estén heretics, sino porque realmente soy fan de estos jugadores. Les he visto jugar, han sido mis ídolos, me han reventado y para mí es un puto orgullo tenerlos. Hablamos de gente que solamente ha estado aquí tres veces en Madrid. Una jugando la final de la LEC, otra mundiales y otra ahora mismo. Así que por favor, muchísimo ruido para el equipo de heretics en la LEC. Señores, quiero ruido, son leyendas. Quiero que vean lo que es heretics. El mejor top leader de la historia de Europa. Lo daban por muerto y vuelve por todo lo alto. En la top lead, MUNDEL. Es el rey de la primera sangre, el jugador más veterano de Europa. Renueva por segundo año con la camiseta de heretics. En la jungla... Se juntaron los que todo el mundo quería. Viene a hacer historia, como ya lo hizo en 2019. Cierra este tri histórico... Perks. Los mejores perfumes siempre vienen en frascos pequeños. Metro 50 de puro talento español y unas tetas como su cabeza. En la bot lane, FLAGLE. Es el tío serio del equipo. Llegó a la LEC en poco más de un año y quiere volver a reventarlo. Como support, el alemán... Kaiser. Y a la cabeza del equipo, como staff técnico, Peter, Kirey y Lopon. ¡Vaya barbaridad de equipo! Estoy contentísimo de tener a estos jugadores en heretics. Es una locura. Directamente quiero preguntarles cosas. Quiero ver cómo están, cómo se sienten. Así que voy a empezar con tú, Luka. ¿Cómo se siente jugar en un juego con algunos de tus viejos compañeros? ¿Cómo crees que va a ser? Se siente genial y malo al mismo tiempo ver sus espacios malos todos los días en la oficina. Pero al mismo tiempo se siente muy natural. Se siente muy normal, porque los conocí muy bien. Hemos jugado por muchos años juntos. Así que no se siente mucho diferente de cuando jugábamos tres años atrás, ¿verdad? No sé por qué hablar inglés. Nos comentaba, le he preguntado cómo se siente volver a jugar con compañeros suyos tanto tiempo después. Y bueno, decía que para él un poco putada, ¿no? Verle los caretos todos los días. Pero que se siente como si nunca hubieran dejado de jugar juntos. Cosa que me pone contenta y feliz. Contento. Y bueno, vamos a preguntar un poquito a ti de reserva para luego. Bueno, Jankos, ¿cómo se siente jugar con Flaket? Y, ¿sabes, mirar su cara, tener que lidiar con él todos los días? ¿Es tan doloroso? Ah, creo que está bien. Él es nuestro equipo de mascotas, ¿verdad? Por eso lo contratamos. Obviamente, no lo contrataríamos para su Liga de Legends. Eso es claro. Así que lo contratamos como mascotas y él está haciendo su trabajo. Ok, tiene sentido, dice. Le he preguntado cómo es jugar con Flaket y comenta que Flaket está en el equipo por ser la mascota del equipo. Y también por sus interacciones, no nos olvidemos. Flaket, ¿cómo estás? Oye, creo que la gente aquí te quiere mucho. No te voy a hacer ninguna pregunta. Creo que simplemente, no sé, digas lo que te saca de los cojones. A ver, lo primero... Bueno, lo primero, pedí a ti, Jorge, que te alejes un poquito porque te canta un poco alcohol de la fiesta de la noche. Pero nada, chavales, muy contentos de estar aquí, de presentar un nuevo equipo y más cositas que se van a venir. Y, en general, muy contento y muy ilusionado con el año que viene. Y yo creo que vamos a currarnos un montón y vamos a daros más de un título, yo creo. Por favor, por favor. Yo con uno bien grande me conformo, ¿eh? Yo con unos mundiales me conformo. Si os parece, no tengo mucho tiempo para no arrasarnos. Vamos a preguntar un poquito al coaching staff. Tenemos aquí, bueno, me choca ver a Kiray. He competido contra él en muchos años. Tenemos Peter Dan, cómo no, Lopon. So, guys, I don't know who want to take the question, but how do you see this thing? What are your goals? Just tell me a little bit about it. Actually, you guys played, I think, 10 days of scrims. More or less. So, I just want some feedback, some hype. I think that if we can't win one split this year, we've failed. So, let's go and try to win the title this year. Ok, directo, rápido. Vamos a intentar este año llevarnos títulos, llevarnos todo. Así que yo por mi parte, mucho más que decir. Simplemente me gustaría pedir el mayor ruido de todos porque este equipo es histórico. No sé si van a volver otra vez a España. De verdad, jugadores de calibre de lo mejor del mundo. Así que, por favor, ruido para Tineretis de la LEC. Thank you very much, guys. Yo creo que esto es un equipo para estar orgullosos. Hace unos años, hace unos años te digo que estamos en LEC y me dices... Bueno, ya me lo decías, me decías una polla. Te digo que estamos en LEC con ese equipo y es que te desmayas en el suelo. Así que yo de verdad estoy súper contento. No sabemos qué va a pasar. Sé de primera mano, de verdad, que se van a dejar la vida. Yo confío, ¿eh? Ultra motivados. No podemos garantizar ningún resultado, pero yo tengo fe y yo tengo ilusión. ¡Gracias! ¡Gracias!